El gobierno chileno inicia esta semana con la vacunación contra el COVID-19 sin bajar del auto. Es una estrategia logística más que pone el país suramericano a la cabeza en la vacunación en América Latina, en las inmediaciones del emblemático Estadio Nacional, en el sur de Santiago. Decenas de vehículos hacen filas para ingresar a un circuito sanitario en el que la primera parada es la vacunación y la segunda, un estacionamiento, que funciona como zona de observación ante posibles reacciones adversas. Desde el interior de su auto, sin necesidad de descender, recibe su primera dosis. Antes de esto, la enfermera que aplica la vacuna pregunta sus antecedentes médicos y se asegura de que pertenezca a uno de los grupos objetivos del calendario de vacunación. Los autos se distribuyen entre 10 puestos sanitarios, donde en cuestión de minutos son despachados decenas inoculados. Una estrategia que había sido desplegada y que ahora permite vacunar a 500 personas al día. En Chile, donde viven 18 millones de personas, más de 2 millones han sido vacunados contra el COVID-19, con al menos una dosis de Pfizer o de Sinovac, desde que arrancó la inoculación masiva el pasado 13 de febrero, una cifra que pone al país suramericano a la cabeza en vacunación. Según datos de la Universidad de Oxford, hasta el 15 de febrero Chile era el quinto país del mundo y el primero de Latinoamérica en administrar más dosis por número de habitantes. Nancy Muñoz, plataformas digitales.